Shalom Adonai Shalom solo me iba a trabajar bien temprano llegaba temprano pero ahora gracias a Dios tengo la oportunidad de salir a caminar y si quieren seguir viendo este video pues siéntense pónganse cómodos y acompáñenme a ver más a ver está bonito aquí tranquilo por el momento gracias a Dios y pues con la compañía de mi ángel protector gracias a Dios por esa bendición verdad? pocos lo consideran pero deberían considerar a su consiervo es una persona un ser que Dios mandó para estar con nosotros ahí está Nadia están buscando comida y hablando de comida pues vámonos a comer a ver a ver no 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 Me está curioseando como yo a ella Esto es divino Dios es bello Yo no la veo Aquí está Aquí está Mira, 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 mira Es so Squeaky So cute Y tenía hambre, llegué a mi casa y no encontré bananas Y ahora me vine a comprar a la tiendita Y mirando estas deliciosas fresas, dos por un dólar, guau Pues me llevo dos Y también unas papachas, yeah Ay, pero primero unas manzanas verdes Para mí Dime, 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 dime Un poquito de café Delicioso Que tengan un bendecido día Bendiciones